Hola, soy Frank Hotchkiss, miembro del Consejo de Santa Bárbara. El gobierno de Santa Bárbara debe trabajar para preservar aquellos aspectos de nuestra ciudad que la hacen única y hermosa. También debemos fomentar el éxito económico para las grandes y pequeñas empresas y que todos puedan prosperar. Como miembro del Consejo, es exactamente lo que he hecho en mi primer término. Balanceamos el presupuesto y produjimos un superávit creando reservas por primera vez en muchos años en casos de emergencia. Adicionamos cuatro oficiales más en las calles. Eliminamos las casas rodantes de Cabrillo Boulevard para realzar la belleza de nuestra costa. Prohibimos los parquímetros en el centro y redujimos las extensiones de aceras que se proponían. Fomentamos el desarrollo económico a casi 6 millones de dólares, impulsando las visitas de cruceros de 2-3 al año a 22 este año. Viendo hacia el futuro, podemos construir sobre estos éxitos y seguir mejorando Santa Bárbara. Vamos a mantener el presupuesto equilibrado, mientras que acumulamos también nuestras reservas, protegemos los servicios públicos y esenciales y mantenemos estables los impuestos para las familias de Santa Bárbara. Vamos a seguir trabajando en la seguridad pública de nuestros vecindarios. Vamos a seguir preservando nuestra calidad de vida, manteniendo una alta densidad y una congestión de tráfico mínima. Y vamos a ayudar a los miembros de pandillas e indigentes para dirigirlos hacia un camino de la recuperación. Por favor, únase a mí. Soy Frank Hotchkis. Gracias por su atención.